Con mucho gusto le estoy dando los buenos días, la bienvenida a Raúl Oliveira del Observatorio Luz Ibarburo. Está todavía el eco y va a continuar hasta el próximo 20 de mayo el de este, que fue realmente inédito e impresionante. Raúl, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, queríamos una reflexión en voz alta del Observatorio Luz Ibarburo. Observatorio que recordemos lleva el nombre de una querida madre del colectivo Madres y Familiares Detenidos Aparecidos, una de sus fundadoras, que en presente, bueno, siento también estuvo el 20, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera, a veces lo decimos medio en broma, decimos, bueno, la pandemia o el coronavirus de alguna manera a veces produce efectos inesperados y no desagradables. Creo que en este caso fue más allá, digamos, de la limitación que significó no realizar la tradicional marcha. Creo que desató a nivel de la sociedad la inventiva, la participación y un esfuerzo por superar esa limitación que me parece que fue muy saludable. Y en ese sentido, la reflexión que me parece que hoy hay que hacer es que esa forma, con esas limitaciones que tuvo la sociedad uruguaya, una parte importante de la sociedad uruguaya, en todo el país, inclusive en el exterior, los uruguayos, es un buen augurio para los tiempos que se vienen. O sea, nos encontramos ante una situación que se está instalando acá en el Uruguay, bueno, con los efectos de la pandemia, los efectos socioeconómicos, y también con una lógica que de alguna manera se instala en el Uruguay a partir de la ley de urgente consideración, que es la consideración del Parlamento y que se la aprobada en los próximos días. Y en ese sentido, la sociedad civil, digamos, el pueblo uruguayo de alguna manera va a tener que enfrentar las consecuencias de esa política. Y bueno, y la experiencia que se hizo este 20 de mayo creo que va a ayudar, que es la misma que de alguna manera se hizo también el 1 de mayo. Y eso hay que verlo en esa perspectiva. El otro elemento que me parece que es interesante reflexionar sobre este 20 de mayo es que la sociedad uruguaya, a pesar, digamos, de los 25 años, mantiene una actitud de reclamo frente al Estado para que cumpla lo que es su obligación. Y en ese sentido, hubo determinadas expresiones que se dieron a nivel de todo el país que marcan eso. La presencia de las nuevas generaciones, eso es un elemento muy saludable. Nosotros acá participamos en una marcha que se hizo a las 5 de la tarde acá en San Quinas, una marcha bastante numerosa, y donde nos encontrábamos con mucha gente joven. No porque los viejos de alguna manera se cuidaran y no salieran afuera, sino porque efectivamente se ha tenido una capacidad que creo que va a haber que desarrollar con mayor intensidad de trasladar la problemática que de alguna manera alguno piensa que es del pasado a la nueva generación. Y eso es un elemento que es saludable, no solamente para la causa, digamos, de los derechos humanos, sobre el pasado reciente, sino sobre el futuro de nuestra democracia. Eso me parece que es lo principal. Después lo otro es que, de alguna manera, el observatorio en este 20 de mayo, al igual que ha hecho con otro tipo de actividad, descentralizó, digamos, la actuación. O sea, las distintas organizaciones que integran el observatorio, cada una por su lado desarrolló las potencialidades que podían. En el caso particular nuestro, personal, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos del PICENETE, hicimos la actividad, digamos, en el salón de actos del PICENETE, donde sentamos en todas las sillas del salón de actos las 196 fotografías de la muestra de las voces del silencio, las fotografías del silencio. Y también hicimos otro elemento que fue incorporar las fotos de los asesinados. Porque, de alguna manera, el reclamo del 20 de mayo, que originariamente en el 96 era contra la impunidad y no hacía distinción en qué tipo de delito, me parece que había también que decir presente sobre los distintos compañeros que, si bien no sufrieron la desaparición, sí sufrieron el asesinato en manos de la dictadura. Y eso tampoco hay que olvidarlo, porque, bueno, muchos de ellos están impunes y porque, de alguna manera, ellos también integraron ese núcleo de la sociedad uruguaya, esa generación que, digamos, que dio lo máximo que puede dar una persona, que es el sacrificio de su existencia, por la construcción de un Uruguay mejor. Yo planteaba en esta coyuntura del 20 de mayo, en lo peor, lo mejor. Y ponía como ejemplo, yo no recuerdo, desde la reapertura democrática hasta la fecha, y han pasado campañas electorales, pasó el voto verde, pasaron distintas instancias, no recuerdo complejos habitacionales totalmente embanderados con una consigna. Sí hay, el Frente Amplio, por ejemplo, y nombraba dos cooperativas que pasa eso, la bandera de autorgués suele ocupar todos los apartamentos, pero tantos complejos horizontales y no tomados por la margarita y por el dónde están, yo creo que fue algo que superó todas las expectativas. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, porque lo vimos en todos lados, o sea, las redes sociales jugaron un papel muy importante, digamos. La creatividad. Estuviendo las distintas actividades, y eso nos mostraba de alguna manera una gama, digamos, de iniciativas de muy variado tipo, que todas apuntaban de alguna manera a mostrar la presencia en la calle, entre comillas, de lo que era una reivindicación que generalmente se hacía solamente con la marcha. Y yo veo otra cosa más importante, es que generalmente los 20 de mayo es una marcha que casi se organiza sola, o sea, no hay que hacer grandes esfuerzos, ni de seguridad, ni de propaganda, porque es una convocatoria que de alguna manera está instalada a nivel de la sociedad. Pero termina el 20 de mayo, cantamos el himno, de alguna manera volvemos a la rutina diaria, y en este sentido me parece que no, que hay una continuidad, que la vemos en el mantenimiento, digamos, de las margaritas, de las consignas, y del entusiasmo que encontramos en la gente que de alguna manera participó en eso. Nosotros allá justamente teníamos una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, y ahí participaban algunas compañeras de, digamos, de distintos lugares donde participaron, inclusive del interior, y bueno, encontramos un entusiasmo desde el punto de vista de que se demostraba la capacidad que se tiene para hacer, o sea, la capacidad que tiene el pueblo uruguayo, y eso es un valor que de alguna manera lo debe asumir el ser humano para asumir los desafíos futuros. O sea, no entramos en este marco, en una situación, digamos, de ánimo perdidoso, sino que salimos con un ánimo ganancioso, entusiasta, y en ese sentido, bueno, va a haber que potenciarlo. Ahora vamos a tener la movilización de junio, que va a ser el 4 de junio, que está planteando el PICNT. Ha habido movilizaciones, inclusive fuera de las convocatorias de las grandes organizaciones, tanto las políticas como las sociales, como la que hubo en el Parlamento el otro día con relación a la ley de urgente consideración. Y bueno, y de alguna manera, a veces, como en este sentido, creo que produce efectos a nivel de todas las organizaciones sociales. Y en ese marco me parece que va a ser algo que va a haber que potenciar y pensarlo, porque nos encontramos frente a un largo periodo de resistencia, frente, digamos, a los embates de una lógica que se instala en el Uruguay, que sin ninguna duda va a producir violaciones a los derechos humanos. Una resistencia que se multiplicó en actividades individuales. A mí me llamó mucho la atención y también quise destacarlo. Madres y familiares agotaron el stock de balconeras, de pañuelos, de todo lo que tenían. Algunos colectivos se pusieron a hacerlas en planografo. Pero la cantidad de fotos que vi, de imágenes que vi, de margaritas hechas caseras, hechas familiarmente, hechas individualmente, y de margaritas plantas que se ponían con el dónde están, esa creatividad, esa multiplicidad de balcones, ventanas, azoteas, yo creo que ha sido muy conmovedor y es un arranque muy entusiasta de resistencia. Sí, yo creo que en aquel momento, en el año 85, más creo que en el año 85, aquella estudiante de arquitectura que fue la que hizo el diseño, que le regaló a Sara el diseño de la margarita con la falta de un pétalo, creo que nunca soñó que esa iniciativa que tuvo, esa frescura que tuvo de hacer ese logo, iba a tener, digamos, se iba a instalar de la forma que se instaló, donde podemos decir, entre comillas, que sin ser primavera floreció en todas las casas de los uruguayos. De alguna manera, me parece que esas margaritas también van a acompañar todo lo que se viene, que por lo que veo es mucho, de movilización en torno a la LUC, incluido, me da toda la impresión, juntada de firmas. Sí, va a haber que pensar bien cuáles son los caminos, digamos, para de alguna manera resistir este embate. Creo que va a haber que pensar, va a haber que ingeniarse de alguna manera para, en esto que hoy le llaman la nueva normalidad, cómo nos paramos con relación a eso. Creo que si hay algo que está fuera de discusión, es que esa situación la debemos enfrentar entre todos. Y en ese marco, bueno, creo que va a haber que juntar esos esfuerzos que de alguna manera fueron dispersos, digamos, desde el punto de vista de que eran iniciativas que se tomaban por distintos lados sin necesariamente tener una conexión, una conexión visible, o sea, desde el punto de vista organizativo. Pero sí que tenían una conexión que era levantar la bandera de la lucha contra la impunidad. Bueno, también va a haber que levantar la bandera de una lucha contra el autoritarismo, contra las violaciones de los derechos humanos, y con ese barrer, digamos, de la agenda de derechos, que aunque insuficientemente conquistamos en el periodo pasado, son un producto de la lucha, digamos, de la sociedad uruguaya. Y por lo tanto, no debemos dejar que se nos las arrebaten, o por lo menos que no las arrebaten impunemente. Va a ser todo un desafío, Raúl, porque me da la impresión que hay distintas vertientes que ponen énfasis distintos, más allá de que el ser no sea el mismo, de cómo enfrentar esta arremetida. Sí, yo, este, nosotros, digamos, desde la Comisión de Derechos Humanos, hicimos, desde el PICENET, hicimos, teníamos una reflexión que era, bueno, es cierto que cuando apareció este proyecto de ley urgente consideración, está adornada con un proceso supuestamente participativo y de transparencia, porque vino un borrador, ese borrador después cambió, ahora está cambiando en el Parlamento. Pero lo que no cambia es la lógica que está instalando. Y la lógica que instala es la que está contenido en la mayoría de sus artículos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad pública, y los últimos artículos que tienen que ver con las limitaciones, digamos, de la protesta social. Esos son dos elementos que me parece que impregnan lo que es la lógica, digamos, de este proyecto de ley y aún del comportamiento que se ha tenido, que ha tenido el nuevo gobierno en este periodo. Yo creo que entramos en un periodo, en un momento, digamos, de inflexión, donde de alguna manera la sociedad uruguaya debe de pensar y debe de reflexionar sobre el verdadero sentido del nunca más. O sea, del nunca más terrorismo de Estado y nunca más el Estado transformado en el violador de los derechos humanos, que fue lo que ocurrió en el pasado. Pero que también ocurre, digamos, en la situación que viven los privados de libertad, los amparos mentales en las instituciones psiquiátricas, lo que viven los ancianos en los llamados casas de salud, bueno, y lo que viven, una parte muy importante de nuestra sociedad que, bueno, que vive el día a día tratando de lograr los recursos para comer. Todos esos elementos, de alguna manera, hacen necesario que las organizaciones sociales que tienen un entramado, digamos, de organización y de posibilidad de reflexionar sobre estos aspectos, lleguen a conclusiones, por lo menos comunes, en los aspectos más generales. Bueno, y desde ahí desarrollar una acción que mitigue, de alguna manera, estos efectos que van a ser, creo, bastante profundos en nuestra sociedad. Y el nunca más que también ponga la lupa en algo que, me parece, hemos descuidado aquí en Uruguay. Tiene que ver con, ahora, el envalentonarse de algunas cámaras empresariales. El nunca más, y yo pongo siempre el ejemplo, en la República Argentina, un ingenio azucarero, una industria automotriz, llegó a la justicia y sus responsables fueron condenados por el apoyo, la participación en la dictadura argentina. Toda esa área aquí todavía la tenemos en un debe, en momentos que sectores empresariales están arremetiendo contra lo conquistado. Sí, sí, sin ninguna duda. Eso es, creo que hay algunos temas, a veces las urgencias del momento han dificultado la reflexión sobre algunas cosas. Por ejemplo, nosotros reflexionábamos el otro día sobre por qué la desaparición y el asesinato, digamos, de un militante sindical, puedo poner, yo qué sé, Gerardo Cuesta, León Duarte, Gerardo Gatti, es solamente una afectación al núcleo familiar al cual pertenecían ellos. No, también es una afectación muy profunda hacia la organización en que pertenecían. Reflexionábamos el otro día con relación a León Duarte y decía, bueno, John Lennon murió, creo que tenía 39 años cuando lo asesinaron. Bueno, y Chopin murió con 40 años. Bueno, ellos de alguna manera nos dejaron en el terreno de la música una cosa muy importante, digamos, que hasta hoy tiene un valor sustantivo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Ahora, si Chopin no hubiera muerto a los 40 años y no hubieran asesinado a Lennon, ¿cuántos podían haber aportado para la música? Bueno, ¿cuánto hubiera aportado Gerardo Gatti, León Duarte, Gerardo Cuesta o los cientos y decenas de militantes sindicales que fueron asesinados o desaparecidos si eso no hubiera sucedido? Esa es una cuenta que también hay que cobrarle al terrorismo de Estado. Y esa reflexión a veces a nosotros se nos escapa. Yo creo que en ese sentido tenemos que pensar eso y tenemos que pensar que nos encontramos, a diferencia de Argentina, tú hablabas recién de Argentina. Ponía el ejemplo este puntual, que siempre me llama la atención porque recuerdo cuando en uno de los trabajos históricos nos llamó mucho la atención, las cámaras empresariales apoyaron explícitamente la dictadura uruguaya y nadie lo recuerda eso. Sí, sí, lógicamente. Pero hay otra diferencia que nosotros tenemos con los argentinos. Los argentinos tienen 30.000 desaparecidos, ¿no? Acá no es un problema de quién tiene más o quién tiene menos. Pero ellos no tienen una fecha donde de alguna manera recuerden el tema de los desaparecidos o sus asesinados. Ellos tienen una fecha que es el 24 de marzo, que es la fecha del golpe de Estado. Nosotros de alguna manera acá en Uruguay, no sé por qué razón, hemos disociado lo que es las consecuencias del terrorismo de Estado de esa fecha muy importante que significó la instalación definitiva del terrorismo de Estado del 27 de junio. Entonces, yo creo que este 27 de junio no estaba muy lejos. Tendríamos que pensar de alguna manera cómo en esa fecha le damos la importancia que tiene desde el punto de vista de cómo nos relacionamos con ella. Porque es lo que vos decís. En ese 27 de junio se instaló una dictadura, pero también se instaló un entramado, digamos, empresarial y todo lo demás, que en función de esa política ejerció de alguna manera con mayor profundidad lo que son las actitudes represivas, digamos, del sector empresarial. Acá si bien no tenemos, porque no lo hemos investigado, pero en algunas causas, en la causa de Pascareta es claro, de alguna manera, la vinculación del sector empresarial con la consecuencia de su muerte. Bueno, tenemos la de Jorge Reyes, que ocurrió el 1 de mayo del año 1980, cuando de alguna manera la dictadura vigilaba y recibía, digamos, de las patronales la lista de los trabajadores que ese día no iban a trabajar o que hacían algo porque era el 1 de mayo. Bueno, todo eso efectivamente es un debe y que ha quedado en función de esa poca importancia que le hemos dado al 27 de junio como una fecha que efectivamente debería quedar también grabada y vinculada a las luchas por la democracia y por el nunca más. Si habrá temas para quedarnos pensando y actuando, mi estimado Raúl Oliveira. Esperemos que sí. Esperemos que nos dé el cuero, pero en realidad, si hay algo que en todo esto uno piensa que efectivamente aquello que uno dice, la lucha continúa, bueno, siempre cuando uno dice esas dos palabras, la lucha continúa, estamos pensando muchas veces en lo personal, vamos a seguir dando la lucha. Bueno, en este caso cuando uno dice la lucha continúa, también piensa en las nuevas generaciones, digamos, porque cuando empezamos esta marcha el 20 de mayo del 96, yo no tenía dos nietos, hoy tengo un nieto que tiene 17 años y una nieta que tiene va a cumplir 24. Bueno, y esos de alguna manera también se han incorporado a estas recordaciones y a estas actividades que estamos haciendo y eso es un triunfo también. Cerramos con ese triunfo, si te parece bien. Oh, cómo no. Bueno, muchas gracias Alberto y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y nos estamos encontrando. Que tengas buena jornada. Bueno, gracias igualmente. Raúl Oliveira, gente, esta mañana con nosotros. Si habrá tema para quedarnos pensando. Si habrá tema para quedarnos actuando. Raúl Oliveira, esta mañana con nosotros, observatorio, Luz Ibarburo.